Hola amigos, bienvenidos al canal, soy WalterArce7 En el día de hoy te traigo un video tip de como activar y desactivar el modo espectador en GTA Online Es muy sencillo, espero que disfrutas de este video y te sirva para futuro Deja tu like y comentario, suscríbete al canal, como siempre es gratis Saludos a todos mis suscriptores y a los que ven este video Vamos a ello amigos Lo que tenemos que hacer es lo siguiente, le vamos a dar opciones Buscamos online Volvemos a opciones Y le damos aquí en permitir espectadores, ¿de acuerdo? Si le damos que sí, entonces esto quiere decir que cuando la gente esté en su departamento Y esté sentado en la televisión puede ver a los otros jugadores Y si le das no, no te verán No se podrá ver tu personaje en la televisión de su departamento ¿De acuerdo? Es así, muy fácil, muy sencillo Yo lo tengo nuevo porque no me gusta, pero a veces me gusta cotillar Vale, pues ya lo sabéis, es muy fácil y es muy sencillo El botón opciones en el mando, luego le das online, luego opciones Y en la parte que pone permitir espectadores ¿Vale? Espero que te haya funcionado y te haya servido Cualquier duda, déjalo en los comentarios, ¿de acuerdo? Y bueno, hemos llegado al final de este video Ya sabéis, dejar tu like y comentario Y si no estás suscrito al canal, suscribiros, que es gratis ¿Vale? Soy WalterArce7 Hasta la próxima, cuídate Chao Chao Chao